El delantero hawaiano Brian Ching fue recibido con los brazos abiertos por sus compañeros y el cuerpo técnico del Dinamo de Houston el jueves durante el entrenamiento del equipo. Entre bromas y abrazos, el jugador más emblemático de esta franquicia se mostró muy contento de portar una vez más la playera naranja, luego de que brevemente salió del equipo tras ser adquirido por el Montreal Impact el pasado noviembre en el draft de expansión. Estoy extremadamente contento de estar nuevamente con el equipo, siempre quise terminar mi carrera aquí con el Dinamo y estoy muy agradecido con la directiva por haberme dado la oportunidad de poder cumplir ese deseo. Ching aceptó una reducción en su salario para poder regresar con el equipo y el Dinamo tuvo que ceder una elección en el draft del 2013. El goleador dijo que para él era mucho más valioso estar en Houston y poder retirarse con el equipo de sus amores. Las bromas comenzaron desde el momento que entré al vestidor, lo que inmediatamente me indicó que estoy una vez más en casa, con los que he jugado por tanto tiempo y con los que he logrado grandes cosas en esta liga. En el acuerdo, Ching tiene garantizado un puesto con el equipo a nivel directivo luego de que se retire, así que la presencia del máximo goleador de todos los tiempos del Dinamo estará dentro de esta institución por mucho tiempo. Una de mis metas siempre fue abrir un nuevo estadio y estoy feliz porque lo voy a cumplir. Los fanáticos me apoyaron mucho durante esta etapa y estoy muy agradecido con ellos también. Ching dijo que piensa retirarse después de esta próxima temporada, aunque piensa que todavía tiene la capacidad para jugar unas dos campañas más. El presidente del Dinamo de Houston, Chris Canetti, le dijo a Telediario Houston que con el dinero que se ahorraron en la contratación de Ching buscarán llenar los dos cupos que quedan en el plantel y uno de ellos podría ser ocupado por un jugador franquicia. Con imágenes de Marcelo Marín, Telediario Houston, Gustavo Rangel.